Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar este vídeo de Rubén Hood, es un progrejero, este es un progrejero que vamos a ver un vídeo suyo de desmontando neoliberales de Twitter, voy a acelerarlo un poquito porque... Madre mía, madre mía, madre mía, a ver qué hice, me ha hecho un vídeo criticándome a mí, ¿sabes? A mí pero camufladamente porque, uy, es que no me quiere dar visibilidad este tío, este tío no me quiere dar visibilidad, claro, 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 míralo ahí, toma publicidad, toma, si total no te va a servir para nada. Hola compa, hoy quería enseñaros un debate que he tenido entre la noche de ayer y hoy, y todo surge a raíz de una publicación que puse y es esta, ¿vale? Como veis dice, lucharemos hasta que veas más a tus hijos que a tu jefe, esto está relacionado con los conceptos de conciliación familiar, algo tan simple como no estar trabajando todo el día y no ver a tus hijos, es decir... Que quieren que trabajes menos, bueno... Es decir, lucharemos hasta que las condiciones laborales sean mejores, algo tan simple como eso. Las condiciones laborales no se deciden así por junta o por... o porque los... algunos empresarios sean más bajos que otros, simplemente es oferta y demanda, o sea, tú cobras tu productividad. ¿Por qué digo eso? Pues porque imagínate que aumenta tu productividad pero no aumenta tu salario, aumentarían los beneficios, por lo tanto habría más incentivos a invertir. Es decir, la gente tendría a invertir o vendrían inversores de otros sitios hacia aquí, porque las tasas de retorno, ya lo decía el propio Marx, tienden a igualarse y eso es algo básico. O sea, si ganas 15 de tasa de retorno en un sitio y 5 en otro sitio, pues ¿qué vas a hacer? Mover el dinero de un sitio a otro. Entonces se acaban igualando todas las tasas. Por lo tanto, si hay beneficios en contratar a personas en un sector más que en otro, pues se contratarán y tal. Y entonces si en un país aumenta el porcentaje de beneficios, el dinero de otro país es ir allí y así pues se acaba igualando y por lo tanto acabas cobrando tu productividad. Ya está, es así de simple. Simplemente pues porque como los empresarios buscan optimizar sus beneficios, se invierte ahí donde más beneficios hay y por lo tanto se meten nuevas unidades de trabajo hasta que se igualan otra vez y por lo tanto acabas cobrando tu productividad. ¿Qué pasa si metes leyes así de tal? Pues que, pues si te obligan a cobrar más que, uy, si te obligan a cobrar más de lo que, si te obligan a cobrar más de lo que produces, pues te quedas en el paro. Es súper simple, es súper fácil de entender. Entonces estas leyes de regulación y demás no sirven para absolutamente nada. Todos los derechos laborales lo que hacen es bajar el salario. Así de simple. Si se impone por ley, pues que cobres, pues una indemnización por despido, esa indemnización por despido vendrá de tu salario. Una persona cuando te contrate tendrá que tener en cuenta esa indemnización y ya está, y te contratarán por un poquito menos para luego pagarte esa indemnización. Es simplísimo. Pero bueno. Entonces conciliación familiar. Algo tan simple como no estar trabajando todo el día y no ver a tus hijos. Si tú trabajas la mitad, cobras la mitad. Es decir, lucharemos hasta que las condiciones laborales sean mejores. Algo tan simple como eso. Pues bien, a raíz de esta publicación, un youtuber de derecha, que no voy a mencionar su nombre porque no quiero darle ningún tipo de protagonismo. Sí, sí. No vas a dar ni protagonismo ni publicidad ni nada, claramente. Habla de mí, ¿vale? Que mola porque no me perjudica absolutamente nada, que este tío no me mencione. Lo que pasa es que si él me hubiese puesto en la portada del vídeo, ahí, en una foto mía, en su miniatura y todo eso, hubiese tenido muchos más clics. Se lo hubiese visto mucho más este vídeo. Pero ha desaprovechado la oportunidad porque... Y sí, de derechas. Anarquista y de derechas, claramente. Me responde a esta publicación diciendo hasta que estés en paro. ¿Vale? Como diciendo, lucharemos hasta que veas más a tus hijos que a tu jefe, siempre y cuando estés trabajando. Cuando estés en paro, echarás de menos ver a tu jefe. No, básicamente van a luchar y van a conseguir que te quedes en paro porque al final estas luchas lo que hacen es que quiebren las empresas. ¿Vale? Esa era la idea. O que se tenga que despedir o que tal. Como por ejemplo en McDonald's. En McDonald's, pues estaba en Estados Unidos, subieron el salario mínimo y en vez de subir el salario de los trabajadores, los despidieron y pusieron máquinas expendedoras que hacían el trabajo. Su comentario. A raíz de su respuesta, un montón de seguidores suyos empezaron a responderme a esta publicación. Como veis, aquí tenemos uno, dice, vamos, hasta que estés en la cola del paro, ¿no? Y lo consiguen, los envían al paro. Todos hacen referencia al paro, de la misma forma que este youtuber de derecha. Pues bien, tuve un debate con uno de estos supuestos seguidores bastante interesantes. Que del debate no iba de eso, eso me alucina, ¿sabes? He visto un poco por encima y... Os voy a dejar aquí la conversación. Vale, su respuesta dice lo siguiente. El sistema económico que estás diciendo no es capitalista, sino mercantilista. Con un sistema político de socialdemocracia. No digas que es culpa del capitalismo cuando el Estado interviene en el sistema monetario capitalista. Muy irónico para usted, ¿verdad? Vivemos en un sistema mixto. Un sistema estatista y un sistema de mercado. Es decir, muchos liberales ven al Estado como un ente monstruoso que ocupa todas nuestras vidas y que interviene absolutamente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿vale? Prácticamente, pues en todos, todos, pero bueno, muchos los regulan. Tengo que aclarar que yo soy contrario al Estado. Es decir, no creo, ya lo he dicho muchas veces, pero me gusta recordarlo. Yo no estoy a favor de que una sociedad tenga que tener un Estado. Creo que en una sociedad idílica las personas pueden autogestinar. A narcoestatistas, ya sabéis. A tener sus problemas políticos. De hecho, en este link que os dejo por aquí lo explico un poquito más en detalle. Vale, sigamos. La respuesta que yo le doy es la siguiente. Y le pongo, sí, este hombre ha llegado donde ha llegado gracias a la intervención del Estado. Y le pongo una foto de Amancio Ortega. En muchos casos, sí. O sea, evidentemente esta persona se ha valido de, pues, por ejemplo, el sistema de patentes, que son licencias estatales y que te eliminan la competencia. Activamente, las grandes empresas se valen del Estado y hacen que se elimine la pequeña competencia. Si no hubiese Estado es imposible que hubiese tanta concentración de poder. Claramente. ¡Ay, Dios mío! Me ha arregantado de respirar. ¡Ay! Evidentemente, pues, tendrían problemas de coordinación estas multinacionales. Si cualquiera pudiese emprender y cualquiera pudiese vender la ropa que quisiera. Y entonces, pues, esto no podrían concentrar tanto. Porque, claro, si el Estado ha intervenido tanto, como él dice, ¿qué posición ocupa Amancio Ortega? ¿Ha sido Amancio Ortega, entonces, ayudado por el Estado o no? A lo que él me responde. Creo que no me has entendido. Cuando un país es mercantilista, el Estado interviene en las empresas, en mayúsculas. No en la carrera de un capitalista. También. Interviene en todo. Que, aparte, que llegó a ser como es invirtiendo y ahorrando en bienes de producción, no obstante, a Amancio Ortega le quitan buena parte de su capital por la intervención del Estado. Es decir, mediante impuestos. Es decir, que lo que le está respondiendo, que yo no comparto, es que Amancio Ortega está ahí a pesar del Estado. Es decir, que no le ha puesto el Estado, que no le ha ayudado al Estado, sino que está a pesar de las trabas que el Estado le ha puesto. Lo que pasa es que yo sí que considero que, pum, le ha eliminado competencia, le ha ayudado en ciertas cosas, claro, evidentemente. Según esta persona. Amancio Ortega quizá no es el paradigma de empresa corporativista, empresa subvencionada, tipo Elon Musk. Pero sí que, bueno, evidentemente, pues su ayudita ha tenido, claro, y su... Tampoco es que se meta muchísimo ahí en temas de regulación. Ojo, a ver, Endesa, pues ahí sí. Cosas así, sí, evidentemente ahí hay una intervención brutal. Inditex, no tanto. En esta zona, el Estado interviene en las empresas, pero Amancio Ortega no. Porque Amancio Ortega, según él o ella, porque realmente no sé si es él o ella... Qué respetuoso, ¿no? No tiene empresa. Amancio Ortega es un ser especial de luz. De hecho, es lo que le respondo. Aquí me río y digo, entonces, ¿interviene el Estado o no? A lo que me respondo. Interviene para mal. O sea, lo que está diciendo es que interviene para mal. Por supuesto, eso es el mercantilismo. A ver, he puesto esta conversación porque muchos liberales defienden las palabras de esta persona. Hoy en día tenemos economistas como Juan Rayo, que va a numerosas tertulias en numerosos programas y van con este tipo de argumentos. Cuando ha dicho Rayo que el Estado no interviene en Inditex. Por lo tanto, considero oportuno rebatirlos aquí, de forma pública. Vale, sigamos. Él me decía, por supuesto, eso es el mercantilismo. A lo que yo le respondo, entonces, si es tan mercantilista, ¿por qué no han intervenido Amancio Ortega? ¿Cómo que no le han intervenido? Evidentemente le están cobrando impuestos. Bueno, la mitad de lo que gana se lo lleva al Estado. Eso es intervención. ¿Es él un ser de luz especial? Si viviésemos en una sociedad mercantilista, como él dice, el Estado controlaría las empresas. No. La regularía y la regula. ¿Amancio Ortega puede contratar al precio que quisiera? O sea, no, en España, dentro de España, no. Pero no es así. De hecho, Amancio Ortega ha podido moverse a lo largo del tiempo y pasar de Galicia a Portugal, después Marruecos y acabando en Asia sin ningún tipo de impedimento. ¿Cómo que no? Trabas burocráticas, tiene que aceptar la regulación del país al que va... Y es precisamente uno de los problemas que tenemos con el capitalismo actual. Que grandes empresas como Inditex, la empresa de Amancio Ortega, pueden mudarse de un país a otro con total facilidad, aprovechándose de los trabajadores y trabajadoras que tienen unas condiciones laborales pésimas. Esto es un discurso totalmente Donald Trump. O sea, esto es proteccionismo. No, no, las empresas españolas en España. Pues yo defiendo que las empresas se puedan ir allí donde más falta hacen. Si los salarios más bajos allí significa que necesitan más una empresa. Y una empresa en un país tercermundista lo que hace es mejorar la calidad de vida de los trabajadores de allí. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque tú cuando montas una empresa tú tienes que pagar más de lo que se pagaba antes. Entonces, pues afortunadamente se van a ciertos sitios. Y estos titulares evidentemente pues son, bueno, falsos y demás. Aprovechando su situación... Ya sabéis que esta gente todo lo que hace lo hace en base a titulares. ...y extrayendo el máximo de plusvalía posible. Así que como vemos, no, no vivimos en un estado mercantilista. Es un estado totalmente capitalista y que permite la acumulación constante gracias a la explotación de otras personas. ¿Pero qué dice este tío? O sea, es capitalista porque permite la explotación. Pero a ver, mercantilista quiere decir que interviene. O sea, que afecta al mercado. Que pone regulaciones. No hay ninguna regulación. No existe el salario mínimo. O sea, lo que quieres decir es que no existe el salario mínimo. De verdad, el análisis de esta persona es lamentable. Más que el enemigo del capital, como nos quiere hacer ver esta persona, el estado es el protector del capital. Es que eso es mercantilismo. Lo que te está diciendo es que hay... Cosa que el estado beneficia a ciertas empresas en contra de otras. Beneficia... Por ejemplo, si tú mandas un bar, a ti no te va a venir a proteger y demás. A ti lo que hará es regularte, ponerte impuestos, saquearte, imponerte regulaciones. Y como le molestas mucho a una empresa amiga, pues hacer que quiebres. De hecho, imagínate... De hecho, esto lo ha hecho hace nada. Este vídeo no ha hecho hace nada. O sea, me estás diciendo que el estado no ha intervenido en este confinamiento y demás. Y no han tenido empresas cerradas. ¿En serio? ¿No estás regulando la economía? Cerrando, obligando a un montón de personas a cerrar. ¿En serio? Es que es alucinante esto. Madre mía. Evidentemente, el estado sí que tiene corporativistas que están ahí ayudados. Claramente, sí. Pero es que eso no es lo que defendemos nosotros. Nosotros estamos en contra de que le den nuestro dinero a empresas corporativistas. Como por ejemplo a Plus Ultra. Un liberal, ¿tú crees que dice? Bien, le han dado mi dinero a una empresa. No, todo lo contrario. Es liberal precisamente para estar en contra de esas empresas corporativistas que consiguen privilegios a costa nuestra. A ver si se entiende ya. Porque si nosotros intentásemos, por ejemplo, expropiar una empresa, el capitalista puede perfectamente llamar a la policía y a las fuerzas de seguridad que a través de las leyes protegerían a este. Si tú expropias una empresa, significa que tú eres el estado. Y si tú estás expropiando, significa que el estado puede hacerlo. ¿Qué dice este? Precisamente, las expropiaciones significa que el estado es el mayor enemigo de una empresa. ¿Cuándo lo es? A veces es corporativista, está de tu lado. Y yo qué sé, si tú pasas dinero a los políticos, los tendrás a tu favor. Y si no, y si le retiras esto y se das a la competencia o lo que sea, pues igual te expropian. Es que son una mafia. Funcionan como una mafia. De hecho, es una mafia monopolística el estado. Por lo tanto, más que el enemigo, el estado es el protector del capital. Me parece. De algún capital, sí. Es que eso es mercantilismo. Es que eso es literalmente lo que te están diciendo. Es fascinante cómo muchos liberales son capaces de ver el autoritarismo del estado, pero no son capaces de ver el autoritarismo y las jerarquías que generan las grandes multinacionales. Pues es que es mercantilismo, es literalmente hablar de eso. Es corporativismo, de verdad. Busca lo que es corporativismo. Madre mía. Generales. Cómo estas grandes multinacionales, estando en control de muchos medios de producción, acaban sometiendo a la clase trabajadora, independientemente del país en el que se encuentre. Son capaces de ver al estado como el monstruo y no al capitalismo en sí como el monstruo. Es que el capitalismo no es necesariamente el monstruo. Las empresas corporativistas que se valen de la fuerza y el poder coactivo del estado, si una churrería que no te hace absolutamente nada a ti en tu vida diaria, pues no. ¿Qué problema hay con eso? Es decir, a esas multinacionales. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Vivimos en una sociedad mercantilista? ¿Sí o no? Si os ha gustado este debate, pues podéis dejármelo también. Es que no he argumentado nada. Yo he alucinado con este tío. Nos vemos. De verdad. Suscríbete y eso.